¿Te has preguntado alguna vez qué es una península? Bienvenidos a Un Nuevo Lunes Naranja Una península es una extensión de tierra que penetra al interior del mar así como en Colombia tenemos a la península de La Guajira aquí en México tenemos a la península de Yucatán y precisamente en esta península donde estamos justo en Valladolid donde comienza nuestro viaje el día de hoy Venir hasta acá a Valladolid es venir a visitar la iglesia de San Fermatio que queda exactamente todo el centro del pueblo al frente de la plaza y en la plaza te puedes sentar en las miles de bancas que hay allí a observar una representación de los bailes y la música maya y venir aquí es aventurarse a caminar sus calles puedes recorrer y visualizar toda su fachada colonial que tiene y bueno perderse entre los callejones, entre los caminos, comer, comprar alguna artesanía pero sobre todo y más importante la razón a la que vinimos es que es un camino directo más sencillo, más corto hacia los distintos lugares donde hoy vamos Cancún es tierra de cenotes en toda la ciudad del territorio de Cancún puedes encontrar cientos de ellos hoy estamos aquí en el cenote de Esquequen a mí desde un principio me emocionó la idea de poder entrar a un cenote que es una cueva donde debajo de ella hay una laguna, agua y te puedes meter, te puedes bañar y tantos que hay que yo quería venir a estos dos precisamente porque tienes uno al lado del otro y por un precio especial puedes visitar los dos al tiempo y este recorrido comienza en una cueva para después ir a bañarnos al cenote y el cenote es que lo descubren gracias a un cerdito que se escapa de esos tablos que regresaba yendo de lodo y los dueños se preguntaban ¿dónde se meteran este cerdo? entonces un día hicieron seguirlo y se dieron cuenta que mi cerdito se metía a él ahí a la cueva y encontraron el cenote o sea que se llama Esquequen, pero bueno a mí me encantó oye tú me tenías eso como comprendido Alexano, yo no sabía pero si ya dijiste un documento histórico importante bueno ya hicimos checklist del primero, el Esquequen y ahora entonces nos vamos para el segundo que se llama ¿cómo? ¿sambla? 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 y después de los baños en los cenotes la verdad me queda difícil decir cuál fue mi favorito pero este el segundo a mí me encantó un poco más por cómo se ve y cómo se vive los cenotes son algo que surge espontáneamente desde la naturaleza no fue creado por la mano del hombre y eso le hace adquirir una magia especial entonces hay que venir, hay que verlos, hay que disfrutarlos y también hay que saber por qué se crearon y conocer su historia, cómo nacen e igual cansado que sale uno pero hay tantos en la Riviera Maya hay tantos en Cancún que de verdad la única tarea es venir, conocer, elegir el que te guste buscar por internet que la información es muy fácil de conseguir y sencillamente pues la tarea es visitar uno y ahora vamos a nuestro último recorrido por la península del Ducatán porque el día de hoy nuestro viaje termina en una de las siete maravillas del mundo moderno bienvenidos a Chichen Itza y aunque todo el parque parezca que tuviera un protagonista que es gigantesco y que es muy bonito que es la pirámide pues obviamente alrededor hay muchísimos personajes secundarios pero también muy bonitos que uno puede encontrar por ejemplo el grupo de las mil columnas que se extiende detrás de la pirámide de Chichen Itza y como pueden ver hay muchísimas columnas yo me voy a encargar de contarlas a ver si en verdad hay mil a ver si termina joven si hay 999 les cuento son 1, 2, 3, 4 por cada cosita entonces hay que contar ya multiplicamos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 21, 23, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 29, 30. de juego de pelotas, donde aquí se jugaba el misterioso y fabuloso juego de pelotas. Se suponía que por ahí por ese arito, tenía un arito super grande, mide como 8 metros de alto. Pero de angostico, por ahí queda una pelota de fútbol. Bueno el cosito es angosto, pero la pared está alta, tenías que meter una pelota del tamaño de eso, no le voy a pegar con parte del cuerpo, ni con la mano ni con los pies, sino que sobre todo con la cadera, y tenía que llegar hasta arriba, no tengo ni idea cómo lo hacían. Al final, el día aquí, a pesar de que sentimos que el coste de la estrada está un poco elevado, es interesante, se disfruta, se pasea, se conoce, es recomendable también buscar información antes, o venir con un guía para aprender más y no sencillamente ver piedras puestas ahí. De nuevo, una belleza arquitectónica como esta, que es milenaria y que es una maravilla del mundo, no tiene ningún sentido si vienes a tomarte solamente la foto y no te vas para tu casa con un aprendizaje. Y de ese aprendizaje también es entender todo lo que gira alrededor de un monumento como esto, o sea, más allá de venir a admirar una de las siete maravillas del mundo moderno, es entender cómo funciona la cultura, cómo se vive de la cultura y cómo hacen el turismo una moneda interesantísima para muchas familias locales y sobre todo de comunidades indígenas. En todo este pueblo aledaño a Chichén Itzá hay muchísima gente que vive de todo lo que pasa alrededor del camino hacia Chichén Itzá, así que si viajas, se ve a Chichén Itzá, a México, a cualquier parte del mundo, recuerda apoyar el mercado local. Y recuerda que mi nombre es Alexandra Rembrandt Uchaybe y el mío Vanessa Guerrero. Y desde Chichén Itzá, desde la península de Yucatán, desde México, te mandamos un fuerte abrazo totalmente trabajado porque siempre es un honor y un placer esta vez viajar contigo y vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranjo.